Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 19 de enero. En 2021 se recuperó la recaudación tributaria en 38 de las 91 actividades económicas y superó los niveles previos a la pandemia. El sector que más pagó impuestos fue el de servicios financieros, con 2.231 millones de dólares. El comercio al por menor, con 979 millones, también contribuyó de forma importante. Pacari ha visto a Grupo Ecos sello editorial con casi tres décadas de trayectoria y trabajo a favor del fomento de negocios responsables, como su media sustainable partner, para difundir una labor que conecta a los consumidores con la naturaleza. Precisamente, Pacari en quechua significa naturaleza, palabra que refleja los valores de la marca. Su nombre ha trascendido fronteras y se basa en un modelo de negocio que ofrece un triple beneficio, social, ambiental y económico. Apenas comenzó 2022 y ya se concretó un negocio millonario. Microsoft compró Activision Blizzard, empresa de videojuegos estadounidense. Anteriormente adquirió Bethesda por 7.500 millones de dólares. Ahora pagará 68.700 millones de dólares, quedándose con franquicias como Call of Duty, Candy Crush y World of Warcraft, entre otras. El CEO con propósito de este mes es Santiago Aguirre, CEO de Singla, quien nos habla sobre la importancia de tener canales de comunicación más directos en todas las áreas de una compañía, como una estrategia de management. Realmente la persona que está liderando o el equipo que está liderando conozcan los problemas que están pasando, que hable directamente con la gente y no solo a través de reuniones del management meeting, etc. Uno tiene que bajar, ir a preguntar, ir a cuestionar en cada una de las áreas del qué está pasando, por qué está pasando, qué podemos hacer mejor. ¿Cómo llevar una dieta sostenible? La Organización de Consumidores y Usuarios elaboró una lista de consejos para llevar un régimen de alimentación amigable con el planeta y de triple impacto. Entre ellos destaca reducir el consumo de alimentos de origen animal, evitar el desperdicio, ingerir productos locales, comprar menos alimentos procesados, elegir productos al granel, entre otros. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.